Música 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 Uff, quedé colgado aquí A la puta farola Jajajaj Paso que voy Ya estoy segundo Es que... Música ¿Tú cómo vas? Volcando Iba a once Ahora voy a diecisiete Uh, trompo Uff, no lo recupere Diecinueve, veinte Jajajaj Volquillo Es que este estuma mucho, este coche Hubieras cogido otro, tío Uy, lo de trompo Me deshice del... Diecinueve ¿Lo petaste? No sé, no, le hice dar un giro ahí, chungo Pero vendrá ahora por mí Venga Venga, que me los como con mi velocidad punta Dios Tanto me los comí Que me... Me fui de la roja De la roja Tama, cabrón ¡No, trompo, no! Mierda, tío, me salí del circuito. A este ritmo te doblo, tío. Sí, porque me acabo de meter por una calella. Me va a pasar ahora el vento. Oye, tú ya estoy en línea de meta, no creo que te doblo. No, no estoy mucho más adelante. Ya te digo que me metí por una calella que no me tenía que haber metido. Yo lo que noto en estos parches que metieron es que la IA es bastante menos competitiva que antes. Antes ganar era imposible, tío. Ahora voy primero fácil. Y Mirey no dio opciones para cambiar la dificultad, tío. Puede ser, no sé. Y lo que estoy notando es que hay veces que tengo una caída de... O sea, normalmente me va a 40 y algo FPS, pero no sé si es por la hokea, hay veces que me da un tirón. Igual cuando hay un choque o algo. Pero no sé, es que el marcador de arriba no pega tirones. O sea, no sé si será por la partida en online o qué. Pues igual. Dios, venga, que cojo al 19, que no corre. Joder, y vuelco otra vez, tío. Pero qué mierda es esta. Tenías que estás grabándolo tú, porque mi partida es bastante aburrida. Joder, es que vaya coche de mis cojones. Vuelcala a nada. ¿Te llevas el mini o qué? Sí. Quien te manda. ¿Me abrís a mí cuando cruces meta para hacerme una referencia? Tenía que haber un Delore. Ahora. Joder, te tengo la recta, tío. Ahora pasé yo. Joder. Bueno, es la última vuelta, así que salvo la catástrofe, vas a salvar los muebles. ¿Qué va? Siempre hay una curva donde es o vuelco o medio trompeo. Esta da hora. Uy, casi vuelco. Uy. Que vas de negro, ¿no? Negro con dos rayas amarillas. Vale, es que aquí había un coche blanco, pero es el último, supongo. Me va a faltar una vuelta, tío, para adelantar. Casi cojo a los de delante, están ahí al fondo. Mira, mira, te tengo a tiro, tío. ¿No me ves detrás? No. Pero sí, ya pasé, ¿no acabo esto? No, me faltaba una vuelta, tío. Ah, pues entonces me pasas. No, porque yo ya no conduzco. No, pero a ellos no llego ya ni de coña. No, pero a ellos no llego ya ni de coña. Bueno, no sé, van pila lentos. ¿Cómo oye que van tan lentos, tío? Yo qué sé. Pasarán de correr ya. Dios, pues me va a quedar un pelo por pasarlo, sé, porque estoy ahora ya entrando en la recta de meta. Sí, 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 te tengo en... No me jodas. Qué fantástico, tío. No me jodas, tío. ¿En serio? No llegué, o sea, se me destrozó el coche, yo creo. No, es que se te acabó el tiempo para pasar por meta. Joder. Qué trágico, tío. Cógete un americano, anda.